Por motivos políticos, muchos argentinos fueron condenados por las dictaduras militares al destierro y al desarraigo. Frente a la adversidad, se impuso la hermandad de otros pueblos, la esperanza, nuevos lazos y oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos. México ofreció refugio a miles de argentinos que con el tiempo se reconocen en una doble lealtad. A ellos se les llama los argenmex. Yo llego cuando estaba terminando el velatorio. Fue enterrado en México en el pausoleo del ángel, que le llamaban, que eran el un cementerio de nichos al aire libre. De todos hizo cargo el gobierno de México. Llegado el momento en el que nos dijo Campora adiós, recuerdo que se lo veló en la Casa Argentina, mediando también entre la Casa Argentina y el COSPA, como para poder ser también un símbolo de unidad entre los argentinos, que estaban todavía un tanto divididos acá, entre una corriente y otra. Hubo una especie de unión alrededor de un símbolo. Y cuando lo despedimos, creo que en ese momento me di cuenta yo, por lo menos, que habíamos despedido una esperanza. Como se sabe, el gobierno de Campora fue el gobierno constitucional más breve de la historia argentina, duró 49 días. Esos 49 días se caracterizaron, sin embargo, por una gran apertura. Hubo un clima político y cultural, por eso se llamó la primavera camporista. El nombre de ustedes le hacía llegar la solidaridad del pueblo argentino, nunca de mentira en los semanas de Latinoamérica. Y entonces, cuando vino un proceso cívico-militar que fue la revolución del 4 de junio de 1943, el joven coronel Perón, también, que comenzaba a organizar un movimiento popular, mandó a algunos hombres a hacer lo que en cinematografía se llamaría casting, justamente. Es decir, a seleccionar, a buscar dirigentes naturales, consustanciados con la base social, que podrían ser representativos. Y en San Andrés de Giles, el hombre encargado de hacer ese casting para Perón, descubrió que uno de los vecinos más unánimemente reconocidos, queridos y aceptados, era el doctor Cámpora. Él tenía la costumbre de que todas las mañanas salía a hacer compras, pero su realidad, su justificativo era ir a hacer política al pueblo, porque se paraba y lo conocía a todo el mundo, y charlaba, y la gente lo quería muchísimo acá en Giles. Mi padre es comisionado municipal de Giles en el año 44. Lo invitan a Junín, a la fiesta de Junín, y en la fiesta de Junín lo conoce a Perón, que había sido invitado principal, que era en ese momento vicepresidente de la República, y secretario de Trabajo, y varios cargos ocupaba. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y después le presenta a Evita, y hace muy buena relación con Evita también, y desde entonces empieza a tener relación con los dos. Él decía que Giles siempre había sido un señor de señoras. Esto se explica en la cosa cortesana que tenían sin duda los alrededores del general, de un movimiento como el peronismo en aquellos años. Él había sido sin duda muy cercano a la señora Eva Perón, y fue luego cercano a Isabel. Esta es la realidad. Con Evita tiene una relación muy estrecha, que era mucho más fácil que tenerla con el general, porque el general estaba mucho más ocupado en esa época, y le acompaña mucho en todo lo relativo al voto de la mujer, y a las cosas de la fundación, y hacen una estrecha relación. En todas estas reformas se necesitaron leyes, no se hicieron todas por decreto de Juan Perón, se hicieron leyes del Congreso. Y ahí Cámpora jugó un papel decisivo con Eva Perón, que fue el vínculo que el gobierno tenía con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con los sectores más desfavorecidos. Pasó a integrar la Cámara de Diputados. Estuvo como un año con otras presidencias de la Cámara, muy pronto se lució y llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados por cinco periodos consecutivos. Cuando lo eligen presidente de la Cámara de Diputados en el año 47, en el cargo en el cual yo creo que estuvo bastante que es de Evita también, ya no tiene tiempo de viajar para atender el consultorio acá, deja el consultorio en manos de otro profesional y se dedica exclusivamente a la presidencia de la Cámara de Diputados porque la absorbía mucho tiempo. Era un poco duro en las sesiones, dirigiendo a la Cámara, ¿no? Pero en las relaciones con los bloques y qué sé yo, yo que era un hombre de alianza, de consenso, de convencimiento y de llevarse bien con la gente. Cámpora fue un entusiasta de las reformas económicas y sociales que introdujo el primer peronismo en Argentina, que eran muy parecidas a las del cardenismo en México. Así como significaron para México el nacimiento del México moderno, significaron también el nacimiento de la Argentina moderna. En los días finales, cuando Evita agonizaba en la residencia presidencial de la calle Austria, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional, en Austria, casi libertador, el doctor Cámpora fue a verla en su lecho agónico. Y estaba el general Perón también. Y Evita desagarró las manos a los dos y le dijo a Perón, Juan, no te desprendas nunca de Cámpora, porque es tu amigo más fiel. Cuando había ocurrido el golpe del 55, el primer golpe que le echó a Perón, él cometió el error de presentarse, como tantos otros, pensando que como era inocente, no había dicho nada, y yo, ¡pum!, fue preso. el problema que le echó a Perón, el problema que le echó a Perón, y ahora, no había dicho nada, porque no había dicho nada, y yo, ¡pum! y yo, ¡pum! En 17 años, Argentina tuvo seis golpes de Estado, numerosos enfrentamientos entre militares y solo dos gobiernos civiles, el de Arturo Frondizi y el de Arturo Ilía, que no terminaron su mandato. Frente a la creciente militarización del país, represión y asesinatos de ciudadanos, surgieron la resistencia popular y la guerrilla. Cuando se ofreció la sede de la Casa de la Plata para velar a los que habían matado entre leo, que iban a velar acá en Buenos Aires, creo que eran dos o tres personas, casi tiran abajo en la casa para llevarse los cajones. Ese día, todo el mundo decía que mi padre lo metían preso. El conjunto de ese proceso lleva a una situación en la cual los militares quedan sitiados por la ofensiva popular. La continuidad de la dictadura militar se hacía medio imposible. Entonces, el primer sueño de Lanuce es ir a una salida electoral concertada. Esto fracasa con el proyecto de la Hora del Pueblo y afines. Y finalmente tienen que permitir el que se vaya a elecciones. Y entonces, bueno, la línea de mínima era impedir la candidatura de Perón. Tenía un solo objetivo, producar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. Se inicia lo que se llamó el operativo Lucha y Vuelve, en el cual mi padre recorre el país tratando de concientizar a la gente que Perón iba a venir y que se prepararan para su regreso. Yo recuerdo que cuando mi padre le encarga, forma una comisión para que se encarguen del operativo de traerlo a Perón, fue una cosa muy, muy, nada fácil, ¿no? Porque digo, todo el mundo dice que cómo, cómo, cómo se iba a hacer la cosa esa, ¿no? Y ella, yo creo que hasta tuvo que discutirlo también un poco con Perón. Fue el 17 de noviembre. Yo conozco a Perón, la conozco Isabel. No sé por qué me tenía como compañera de canasta, no quería jugar con nadie si no era conmigo. Y en las peores situaciones, cuando se servía y uno veía que sacaba a López Rega un arma y le decía, vamos, general, a Paraguay, yo decía, se pierde todo el 17 de noviembre si Perón se iba del país y no presionaba a Lanuce con su presencia, qué sé yo. Ella quería jugar a la canasta. El día clave de la victoria fue el 17 de noviembre de 1972, o sea, el día del regreso del general Perón. Cuando quebramos la maniobra militar y quebramos el régimen, realmente lo que ya había empezado a ser ofensiva desde 1970 se convirtió en una huida casi en desbandada de los militares. Hay dos aspectos, por un lado el que el peronismo podía presentarse y por el otro que Perón podía ser candidato. Y en este esquema, con la imposibilidad de la candidatura del general, el único candidato natural era Cámpora, porque era casi como ponía el general. Así nace la candidatura de Cámpora, era la candidatura lógica. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Yo creo que el punto más importante, sin ninguna duda, fue el restablecimiento del Estado de Derecho, que implicaba también la desmilitarización del país. Yo creo que se trató de dar el apoyo al máximo sostenimiento de las garantías constitucionales. Se trató de hacer un gobierno de convivencia pacífica y se aprobaron cinco puntos que ya habían sido establecidos por esas multipartidarias, esas asambleas multipartidarias con anterioridad, que era el respeto de las minorías, la independencia del Poder Judicial, el consenso en la parte económica social, para darle al gobierno plazo para que pudiera implementar sus políticas, la libertad de los presos políticos. Cámpora verdaderamente tenía una actitud absolutamente reverencial hacia Perón, él sabía que el poder político le correspondía a Perón. Ya cerca de Perón, Loperrega maniobraba seriamente para desplazar a Cámpora, porque sabían un dato que ni Cámpora, ni el doctor Aval Medina, ni ninguno de los dirigentes peronistas de aquel momento conocíamos, en plena campaña electoral, que Juan Perón estaba seriamente enfermo del corazón y que había tenido un infarto en febrero del 73, antes del regreso definitivo a la Argentina. Se dice, es un episodio desgraciado, terriblemente desgraciado, que hace, que son esos episodios que van marcando la imposibilidad de que el peronismo fuera una fuerza única, como habíamos logrado que fuera hasta el 11 de marzo, y con lo que habíamos logrado la victoria, los regresos de Perón, y el 11 de marzo. Lo que Cámpora quería hacer de manera desinteresada, que era colocarle la banda a Juan Perón, proclamarlo presidente, llamar elecciones para que el pueblo pudiera elegirlo, se convirtió como que fue una presión para obligarlo a Cámpora a hacer eso, porque Cámpora se quería quedar en el poder. Perón decidió enviarlo como embajador a México. El doctor Cámpora se tomó muy en serio esa tarea, como se tomaba toda, y viajó a México como embajador, tomó inmediato contacto con todos los sectores importantes de México, políticos. Me acuerdo que me comentó él que fue a visitar a todos los directores de diarios en México, a saludarlos en cuanto se hizo cargo de la embajada, a ponerse a su disposición para explicar lo que estaba pasando en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, cumplió su embajada muy bien. Viene acá cuando fallece Perón porque el ministro de Relaciones Exteriores de México un día le dice, mire doctor, mire embajador, dice, ¿tiene algún problema con la cancillería de su país? No, ministro, ninguno. Dice, ah, no, dice, porque ¿sabe qué? Han hablado a mí para acordar el viaje, para continuar acordando el viaje del presidente de México a la Argentina. Cuando Perón muere, Campora de inmediato viaja a Buenos Aires totalmente consternado, conmovido, con ese mal sabor de boca, además, de que el último decreto firmado por Juan Perón fuera el de su cesantía. Y después ya empieza la estresa inmediatamente. Y uno de los que al cabeza una lista de la estresa es mi padre. Entonces, empezamos a decirle que no podía quedarse acá, ¿no? Que mejor tenía que entregarle a la embajada, que la fue a entregar. Y que cuando terminara de entregarla, se quedara allá un tiempo más, ¿no? Y así lo hizo y se quedó hasta que López Rega se va del país. Cámpora cometió el error de regresar a la Argentina a finales del 75, cuando había un clima sumamente enrodecido y cuando ya era evidente que los militares iban a dar el zarpazo. Es decir, que no había la posibilidad de una salida institucional. López Rega Cámpora comenzó una segunda etapa de Arjenmex de su vida mexicana, que fue ya como exiliado. Y ahí coincidió con todos los que empezaban a ser víctimas del terrorismo de extrema derecha, ¿no es cierto?, de la AAA. Para el caso de estos tres asilados, ¿no? Que por cierto, mediáticamente se manejaba como solo el asilo de Cámpora, cuando en realidad había su hijo y otro político importante dentro de la embajada. Estamos hablando de que transcurrieron dos sexenios mexicanos, tres cancilleres, cinco embajadores. Durante años se pidió el desarrollo de conducta, las autoridades mexicanas insistieron ante las autoridades argentinas y las autoridades militares. Desoyeron esto y llegó a superarse los récords que se habían establecido con el famoso dirigente peruano de la APRA, Víctor Raúl Lalle de la Torre, que había estado encerrado en la embajada de Colombia, en Lima, ¿no es cierto?, delante de la dictadura del general Rodríguez. Este es un caso en el cual se nos estaba negando un derecho que está expresamente puesto en los tratados internacionales, que han suscrito tanto México como Argentina en esa época, era así, y que simplemente estaba incumpliendo en detrimento de la política exterior mexicana. Supimos de más de una situación en la cual fundamentalmente el jefe del nuevo cuerpo de ejército, que era el criminal este de Suárez Mason, habían exigido tomar la embajada, ¿no? Y se estuvo al borde en varias ocasiones. Y el libro no es una crítica a la Junta Militar nada más, es una crítica a la política exterior mexicana, que en ese momento se estaba traicionando a sí misma. Porque México, desde muchos años antes, estamos hablando desde la República Española, ¿no?, ha sido refugio de gente perseguida, ¿no? Estamos hablando desde los años 30, y lo fue después con los cubanos, y lo fue con los peruanos, y con los venezolanos, y con todo el mundo. Él hacía todas las mañanas antes de desayunar y después hacía un poco de ejercicio en la pieza. Ejercicio de brazos, de piernas, de cuello, y creyó que a lo mejor algún mal movimiento le había provocado esta inflamación. Él supo desde que comenzó eso, que muy probablemente fuera un cáncer. Ahí tardamos mucho tiempo en lograr que tuviera atención médica. La Junta Militar lo que pide es mandar una comisión de médicos, de cinco médicos, y lo revisaron y parece que le dijeron que sí, que lo mismo coincidieron con... Pero ahí la Junta, parece que lo que dijo, que había que constatarlo. No bastaba con... había que hacer biopsia. Y ahí empezó una lucha entre México y el gobierno argentino. El embajador decía que había que armar una sala de cirugía en la embajada. La actitud, francamente, violatoria del derecho internacional, vengativa, ¿no?, de la Junta Militar en contra del expresidente Cámpora, era tal que, estando yo allá y ya con el cáncer encima, que por cierto se manejó de pésima manera por parte de la Junta, como diciéndole vamos a dar un salvoconducto si comprobamos que tiene cáncer, ¿no?, y por cuestiones humanitarias, más no de respeto al derecho, ¿no?, dio una entrevista a la revista Bella de Brasil y se atrevió a decir que Cámpora no era un asilado político, era un delincuente político. Ya uno o dos meses después había... tenía problemas graves de difonía y problemas de estabilidad. Se sentaba en un sillón y le costaba trabajo después levantarse porque perdía la estabilidad. Ahí es cuando Cámpora es trasladado fuera de la embajada, acompañado del embajador, por supuesto, con el auto de la embajada, hacerse exámenes. Y ahí comienzan las exigencias diversas de la Junta Militar y de cada una de las fuerzas sobre comprobar la existencia del cáncer, y no solo la existencia del cáncer, sino la seguridad de que existiera una sobrevida corta. La última vez que vi con vida al doctor Cámpora fue en la presentación, en México ya estaba muy avanzada la enfermedad de él, en 1980, en la Federación Latinoamericana de Periodistas, en la calle Nuevo León, donde Federico Fasano presentaba su libro Después de la derrota. El esperar, la llegada del doctor Cámpora fue muy emotivo. La larga espera, porque fueron mucho más de tres años, casi que cinco años, que estaba junto con Naval Medina en la bajada mexicana, argentina. Bueno, salió y nosotros esperábamos que llegara con mucho ánimo por la liberación, pero también sabíamos que venía con una carga, una deuda que tenía que algún día cumplir, su larga enfermedad. Y eso condicionó bastante el ánimo de la gente, por lo menos en mi caso. Veros llegar, sentirlo cercano ahí en la casa argentina, cuando llegó, para agradecer los apoyos nuestros, y sentirle, oírle decirle, que iba a hacer todo lo posible por continuar en la lucha, si Dios le daba vida. A pesar de lo grave del tratamiento, lo intenso del tratamiento que se le hizo, tuvo una recuperación, y hizo varias actividades, como entrevistarse con López Portillo, para agradecerle su gestión para su llegada a México. Habló en la COPAL. Lo invitaron a intervenir en el Congreso de los Partidos Políticos, que trataba sobre derechos humanos, que se realizó en Quito, Ecuador. Después lo invitó a ir a Panamá, el presidente Torrijos. Se entrevistó también con el senador Edward Kennedy en México. Y estaba preparando un viaje para ir a Estados Unidos. Y ahí es cuando le aparece la metástasis pulmonar, y se suspende el viaje. Había nacido en octubre su primera nieta, mi hija Georgina, y alquila por dos meses una casa en Cuernavaca, y es ahí donde fallece. Pero nunca se quejó de nada. Le dictaba a mi marido lo que él decía que eran sus memorias. Yo creo que Cámpora es una rara avis, que no era ni la derecha peronista, ¿no es cierto?, tradicional, ni la izquierda peronista en un sentido puro. Podría decir que era un demócrata integral, que quería un peronismo democrático. Y en eso radica su grandeza y su inteligencia. Y desgraciadamente, ese ideal de un peronismo democrático fue frustrado por la conspiración de los miserables, fue frustrado por la conspiración de los fascistas como López Rega, y desgraciadamente, y hay que admitirlo autocríticamente, fue consentido por Juan Perón. Y desgraciadamente, y desgraciadamente,